Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Estoy aquí en representación de los más de 800 trabajadores despedidos del sector azucarero Me acompañan trabajadores de los diferentes enjuendos Camaradas del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora Estamos aquí en este día para no hacer desconocimiento Porque ya este caso de los centrales azucareros se ha vuelto muy emblemático En Venezuela y en los diferentes estados donde hay los ingenuos A través de un decreto 474 de una Gaceta 40.269 Donde se ordenó la supresión y liquidación de los centrales Donde lo han interpretado a su manera Porque habla de liquidación y supresión pero también habla de transferencia No hay despido de los trabajadores como lo han hecho hasta el momento Esto más o menos para hacer un recuento de lo que ha ido pasando durante estos dos años De que salió esa Gaceta y la administración de este general antiobrerista Golfredo Sirva Que ha golpeado bastante el sector azucarero como tal Y de verdad yo le hago un llamado a mis compañeros Trabajadores, camaradas de lucha Tanto los que están afuera y los que están adentro De que nos unamos Porque si podemos rescatar los centrales Del estado de Prolabre que lo tiene este general Y sus juntas administradoras Que son los que han acabado con los diferentes ingenuos Ojo, no somos los trabajadores Los que manejamos los recursos de los centrales Ni de la CBA Es este general con su gerente Nosotros lo que hacemos es Prácticamente como se dice vulgarmente Remendar los ingenuos azucareros Para que puedan producir lo poco que están produciendo Nosotros hoy en día De verdad nos duele Ver nuestras empresas como las acabaron Y eso no fue La intención del comandante Chávez En el 2009 cuando nos reunimos para dar la pelea Para la expropiación de los centrales azucareros El sueño del comandante fue De que La mayor felicidad posible Para sus trabajadores Y para los campesinos Pero hoy eso ha sido revertido Y de verdad da tristeza Como se encuentran estos ingenuos También le quiero hacer un llamado Al presidente de la república Nicolás Maduro Sabemos que él tiene conocimiento De la problemática de los centrales azucareros en el país Y así como nosotros Seguimos Como se dice de este lado Apoyando El proceso revolucionario Que nos dejó Nuestro comandante Chávez Para seguir adelante Y como él lo decía Construir el verdadero socialismo Hacia el siglo XXI Así como estamos despedidos Con nuestra familia Nuestros hijos Nuestras esposas Pasando necesidades Le hacemos un llamado Señor presidente Para que usted Un presidente obrerista Ordena inmediatamente La reincorporación De todos estos padres y madres de familia Comprometidos con el proceso revolucionario A su puesto de trabajo Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea Fortalecer al partido comunista Incrementando su caudal electoral Es la posibilidad De seguir acompañando Los procesos De unidad Nuestro movimiento popular Estudiantil Obrero Y campesino Que lucha Por la construcción De la sociedad social Que el colectivo Se tome la decisión De echar pa'lante Este proceso Pa' su profundización A la hora de votar Que no exista confusión Porque el partido comunista Siempre es la mejor opción Contra el imperialismo Y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza Del pueblo trabajador